El pecado Se reúna a la iglesia de Dios Porque aquí se prohíbe el germen del pecado Se quieren hombres santos que sirvan al Señor Oye amigo querido que me escuchas esta noche Hoy quedas denunciado antes la corte está Que cuando Cristo venga todos somos testigos Y oíces la palabra que predicada está No te hagas reverde que Cristo no está muerto A Cristo lo mataron pero resucitó A la diestra del Padre todo lo está mirando Y lo que tú sembrares es ojos de hierar Si haces buenas obras tendrás una corona Prepárate en el cielo para el día final Pero si eres rebelde Oye amigo querido El fuego y el azufre es quien te va a quemar Oye amigo querido que me escuchas esta noche Hoy quedas denunciado antes la corte está Que cuando Cristo venga todos somos testigos Que oíces la palabra que predicada está Estén en la tierra ¡Gracias! ¡Gracias! Estén en la tierra